Hipólito Lucena fue ordenado sacerdote en 1930. Acompañado de su familia, no imaginaban que las depravaciones sexuales en su iglesia le llevarían a enfrentarse contra el mismísimo Vaticano. Es a partir de la posguerra cuando empieza a hacer unas actividades que a través del confesionario derivan en algo que podríamos llamar incluso una secta. Secta que tenía su sede aquí, en el centro de Málaga. Sobre el altar de la iglesia de Santiago Apóstol organizaba ritos sexuales, orgías con mujeres a las que captaba aprovechando su poder como religioso. Es un abuso de poder a través del confesionario. Con una lenta manipulación va llevando a sus víctimas por el camino que él quiere. En Sacramento Antonio Soler relata cómo la oscuridad de la época y del propio confesionario permitieron a Hipólito convertir a estas mujeres en las llamadas hipolitinas. Eran sus fervientes seguidoras. No solo es que haya abusos o manipulaciones sexuales, sino que realmente para la iglesia es un hereje. Desde la oscuridad Hipólito intenta establecer una nueva corriente en la iglesia según la cual a través del sexo pueden ser más puros. Fue entonces cuando el Vaticano intervino. A finales de los 50 el sacerdote fue encarcelado durante 20 años. Mientras las hipolitinas... ...son llevadas a un convento, a Ronda, y vuelven de allí mudas. Mudas y fieles a Hipólito Lucena hasta la muerte.